Yo Recal, y cobra discote, relax Jami no la cara, pasara en garacá, jamina Atema que sada, ya un canto global Jami no la cara, pasara en garacá, jamina Caratana, chau Este mal hay un mes Sare que saca un mesare, sare, sare Otatau a te ja uete Sare que saca un mesare, sare, sare Otatau a te ja uete Jami no la cara, pasara en garacá, jamina Jami no la cara, pasara en garacá, jamina Jami no la cara, pasara en garacá, jamina Jami no la cara, jamina Jami no la cara, jamina Jami no la cara, pasara en garacá, jamina Jami no la cara, pasara en garacá, jamina Jami no la cara, pasara en garacá, jamina Sare que saca un mesare, sare, sare, sare Otatau a te ja uete Audio de cobra Jami no la cara, pasara en garacá, jamina 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 ¡Suscríbete al canal!